vamos a continuación a simplificar las siguientes fracciones algebraicas comencemos entonces con esta tenemos un monomio en el numerador y un binomio en el denominador necesitamos factorizar el binomio que aparece en el denominador dejamos entonces el monomio tal como está 18 ab sobre la factorización de dicho binomio y como lo podemos factorizar tenemos factor común miren que para el 2 y 4 el máximo común divisor es el 2 el 2 se divide a sí mismo y divide al 4 luego vamos con las letras tenemos ab aquí y ab acá entonces vamos a ubicarlas y con qué exponentes siempre vamos a utilizar el menor exponente miren que aparece al cubo y aquí al cuadrado entonces vamos a ponerla al cuadrado la b aparece a la 1 y a la 2 la dejamos a la 1 vamos ahora sí a dividir al binomio entre el factor común 2 entre 2 nos da 1 podríamos ponerlo pero vamos a ver que no es necesario porque al cubo entre a la 2 nos da a y a por 1 simplemente es a y b entre b nos da 1 por a nos queda solamente la recuerden que cuando estemos dividiendo potencias con la misma base vamos a restar los exponentes 3 menos 2 nos da 1 y por eso nos queda a la 1 vamos con el segundo término 4 a cuadrado b cuadrado dividido entre 2 a cuadrado b 4 entre 2 nos da 2 a cuadrado dividido a cuadrado nos da 1 b cuadrado dividido entre b nos da b no pusimos el 1 porque 1 por 2 nos daba 2 entonces por eso simplemente nos queda 2b decimos el 1 dividir a cuadrado entre a cuadrado ahora vamos a simplificar 18 tiene mitad que es 9 y el 2 tiene mitad que es 1 vamos con esta b y esta b simplificamos porque ese cociente es 1 nos queda a entre a cuadrado entonces este cuadrado se va y esta se va miren que si tenemos a sobre a cuadrado esto es lo mismo que tener a sobre a por a y simplificamos así por eso decimos que queda una abajo y arriba no queda nada entonces finalmente el resultado será 9 sobre lo que quedó abajo y que queda abajo 1 que multiplica a que es a esto que es a más 2b lo dejamos tal como está no necesitamos siquiera realizar la multiplicación es correcto dejar la simplificación tal como se muestra aquí vamos ahora entonces con el segundo problema para el segundo problema tenemos un polinomio sobre otro polinomio entonces necesitamos factorizar este polinomio y necesitamos factorizar este polinomio cómo factorizamos el primer polinomio el que está en el numerador aquí tenemos un trinomio de la forma x2 más bx más c miren tenemos a x2 cuál es la raíz de x2 es x y aparece en el segundo término y podemos considerar a c 6y cuadrado c no necesariamente tiene que ser un número como vimos en nuestra serie de vídeos sobre este tipo de trinomios en tareasplus.com y cómo es la factorización vamos a tener dos factores tomamos la raíz cuadrada de x2 que es x luego entonces vamos con los signos aquí tenemos signo menos y luego tenemos el producto de signos para el segundo factor menos por menos da más necesitamos un par de términos que multiplicados nos den 6y cuadrado y que restados porque los signos son distintos nos de lo que acompaña a la x y quien acompaña a la x menos y aunque aquí aparece menos x y bien pudimos haber escrito esto como menos y x entonces menos y que es menos 1 en términos de números entonces pensemos primero en ese número en 1 y en el 6 luego nos preocupamos por las y entonces necesitamos un par de números que multiplicados nos den 6 y que restados nos den 1 ese par de números son el 3 y el 2 ahora sí miren que 3 por 2 nos da 6 pero necesitamos las y vamos a poner aquí una y y aquí una y ahora sí 3 por 2 6 y por y y al cuadrado entonces tenemos 6 y cuadrado y la diferencia entre 3 y y 2 y es precisamente esta y o sea que ya tenemos la factorización para dicho trinomio vamos ahora entonces con el trinomio que tenemos en el denominador tenemos factor común miren que aparece la x y la z aquí la x y la z aquí la x y la z entonces vamos a tener x y z con qué exponentes van a ir la x y la z con el menor con el cual aparezcan miren que aquí aparece a la 1 y aquí a la 1 entonces queda a la 1 simplemente y vamos a dividir al trinomio entre ese factor común que es xz x a la 3 dividido x nos queda x a la 2 restamos exponentes 3 menos 1 allí está el 2 z dividido entre z nos da 1 luego tenemos menos este 6 aquí tenemos un 1 menos 6 dividido 1 nos da menos 6 por eso nos da el mismo número si aquí no tenemos número pues escribimos el número que tengamos acá tal como está porque siempre nos dará ese resultado x 2 entre x nos da x y como no tenemos con quién dividirlo queda tal como está y z entre z nos queda 1 y 1 por 6 x y pues nos queda 6 x y aquí ya sabemos queda el 9 tal como está x entre x da 1 y 2 como no tenemos con quién dividirlo queda tal como está y z entre z nos da 1 entonces nos queda 9 y 2 vamos a ver cómo podemos factorizar ahora este trinomio que resultó acá veamos si estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto cuál es la raíz cuadrada de x 2 es x y cuál es la raíz cuadrada de 9 y al cuadrado raíz de 9 es 3 y raíz de y 2 es y recuerden que la erradicación es distributiva frente al producto entonces tomamos la raíz del número y la raíz de la parte literal ahora el doble producto de x por 3 y es cuál 2 por x por 3 y es 6 x y que es precisamente lo que tenemos aquí miren 2 por x por 3 y multiplicamos números 2 por 3 6 y nos queda x y y como tenemos entonces el doble producto estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto entonces escribamos lo que tenemos x menos 3 y que multiplica a x más 2 y esto dividido entre xz que multiplica a la factorización de este trinomio que ya sabemos cómo hacerla tenemos las raíces que son x y 3 y vamos a restarlas porque el doble producto es negativo y elevar esto al cuadrado ahora sí veamos que podemos simplificar x menos 3 y y aquí tenemos un x menos 3 y al cuadrado tenemos 2 entonces quitamos 1 y nos queda un x menos 3 y aquí mucho cuidado que cuando realizamos este tipo de simplificaciones es importante aclarar que lo que estamos simplificando es distinto de 0 no podemos dividir 0 entre 0 por ejemplo en el primer caso cuando teníamos 18 a b y estamos cancelando esta b con esta b b no puede valer 0 b puede valer cualquier otro valor real excepto el 0 entonces dicho eso x menos 3 y tendrá que ser distinto de 0 y cuál entonces es la respuesta a esta simplificación es x más 2 y vamos a escribirla por aquí sobre xz que multiplica a x menos 3 y miren nuevamente aquí tenemos x menos 3 y todo el cuadrado y arriba tenemos x menos 3 y tenemos 2 acá entonces se va 1 y se va con el que tenemos arriba tal como sucedió en el ejemplo pasado con a sobre a cuadrado entonces finalmente esta será la simplificación